Un lenguaje de programación está por salvar a JavaScript y te lo voy a contar en este video. Bueno, esta semana se anunció Boon, un nuevo runtime de JavaScript que es mucho más rápido que cualquier cosa que se haya hecho hasta el momento, más rápido que Node, más rápido que Dino, más rápido que cualquier cosa. Pero ¿cómo construyes una pieza de tecnología tan pero tan performante, tan rápida, tan veloz que se diferencia tan fuertemente del resto de sus competidores? Lo haces con una obsesión, una obsesión grandísima por el performance. Tienes que obsesionarte drásticamente por el performance y la gente que hace Boon lo ha hecho. Ha tomado todas las decisiones que pueda tomar priorizando el rendimiento. Eso no necesariamente es, no es una bala de plata hecha para cualquier cosa. Como todo, tiene sus cosas buenas y cosas malas el enfocar tan fuertemente en el performance. Pero bueno, si tú estás desarrollando una aplicación y decides usar JavaScript y quieres que sea muy rápido, pues obviamente tienes Boon. Aquí en la página podemos ver que es mucho, mucho, mucho más rápido que esas peticiones que puede servir HTTP por segundo. Dramáticamente mejor rendimiento que Node.js y que Node, WebSockets, lo que sea, es más rápido que Node. Y de hecho también es más rápido como manejador de paquetes. Me encanta esta frase que dice, Boon, el test runner, el ejecutor de test, es tan rápido que hace ver a los demás como test walkers. Un chiste ahí. Muy bueno, la verdad, me encanta este chiste. Hace que los otros parecen que van caminando cuando Boon va corriendo. Y también, además, no lo vi por acá, pero es un manejador de paquetes que se conecta con el registro de MPM. Y es más rápido también que cualquier cosa. 17 veces más rápido que MPM. 29 veces más rápido que MPM. Aquí hay un asterisco. Siempre hay que ser cuidadoso con este tema de las métricas porque siempre se seleccionan. Este nitpicking que le llaman. Se selecciona de alguna manera para hacerlo lo más dramático posible. Hay algunas cosas que Boon no puede hacer como manejador de paquetes que los otros pueden hacer. Y precisamente porque las hacen, son un poco más lentos. Entonces, no es lo más rápido. Pero detrás de Boon hay una decisión que lo aceptan rápido. Y es el lenguaje de programación. Boon, la herramienta, aunque está hecha para ejecutar JavaScript, la herramienta en sí está programada en SICK. Z-I-G, ahorita lo ves en pantalla. SICK, el lenguaje de programación. ¿Qué es SICK? ¿De dónde salió SICK? En un live hace poco decía que es el lenguaje de programación más hipster del momento. O sea, siempre ha habido un lenguaje de programación así. El de ahora es SICK. Hemos visto que, de hecho, en el desarrollo de tooling de JavaScript, hemos visto cada vez más ROST para hacer cosas muy rápidas. Turbo, se llama... Bueno, ahorita se me fue el nombre, capaz que lo pongo aquí en la edición. Este reemplazo de Webpack que se me fue ahorita el nombre de Vercel, está hecho en ROST. Turbo Pack, entonces... Y ahora sale SICK. Y luego está C, y luego está C++. Y me encantó una frase que leí buscando más información de SICK. Y es que dicen que el reemplazo directo de C++ es ROST y el reemplazo directo de C es SICK. O sea, es como una cosa muy parecida a C, pero ahora con algunas cosas modernas. Mucho más simple, mucho menos verboso. Entonces, SICK te ayuda a alcanzar rendimiento súper alto. Y es un lenguaje de programación hecho específicamente para sistemas operativos, sistemas embebidos. Cosas que requieren súper rendimiento. Porque, pues, es un lenguaje muy limitado, ¿no? Vaya, no tiene todas las características ni de ROST, ni de GO, ni de ninguno de los lenguajes de programación modernos. Más bien está hecho para cosas muy específicas, ¿no? Y una de las cosas que SICK, una de las principales características de SICK, creo, es el manejo de memoria. Al igual que C en SICK, tú manejas la memoria. De hecho, tú le tienes que pasar a ciertas operaciones una función allocator que va a determinar cómo se va a administrar la memoria para esta función específica. Entonces, tienes mucho control sobre la memoria. Pero obviamente, como diría, con gran poder viene una gran responsabilidad. Y bueno, es que tú eres responsable de que todo funcione en el mejor rendimiento posible, ¿no? De hecho, por acá tengo un artículo donde resalté una frase. Dice ahí, en las palabras de Andrew Kelly, SICK es un DSL para emitir código máquina. Una de las cosas que entiendo de SICK es que es lo suficientemente simple como para que el código que sale de SICK, que es máquina, que está compilado, que es súper eficiente, sea el menos posible. Sea el más eficiente posible. O sea, un montón de cosas que otros lenguajes de programación te permiten hacer es porque incluyen un montón de librerías del lenguaje que SICK dice, no, aquí es lo mínimo, aquí es lo que vamos a poner. Y Bon, como decía, está hecho en SICK. Así que SICK viene al rescate de JavaScript. Otra de las cosas que SICK hace muy bien, y de hecho también voy a buscar el artículo. Una de las cosas súper interesantes de SICK es el manejo de errores. Tiene una sintaxis bien interesante en la que cuando tu función puede, ahorita aquí lo estamos viendo, cuando tu función puede retornar un error, tienes que marcar el return con este signo de admiración de cierre en el español. Y esto indica que esta función puede retornar un error. Y entonces para que tú puedas llamar a esta función, a una función que está marcada que puede retornar un error, tienes que siempre hacerlo con TRY. Esa es la sintaxis, por ejemplo, para que tú puedas llamar a una función que posiblemente dé error. Y ese error, si hay un error, se retorna a un objeto error que tiene SICK con muchas características interesantes. Entonces tú luego ya con IF y con CATCH tú puedes manejar el error. Entonces, este artículo, por ejemplo, habla de cómo todos los programas fallan. El problema es cómo manejas esos errores. No es que los programas dejen de tener bugs, es cómo manejas esos bugs, ¿no? Y luego, digo, nada más para ver la referencia. Por ejemplo, aquí en el artículo mencionan que hacen cambio y ya esta función ya no retornó un error porque aquí lo hacen CATCH. Porque es muy verboso el lenguaje, la verdad. Es muy verboso. Hay que escribir mucho código. Pero igual puede algo pasar, ¿no? Entonces, hay muchas características interesantes de SICK. No vamos a tener fondo porque la verdad es bastante... Se necesitan muchos conocimientos para entender cuáles son las características. Pero lo que he visto, he escuchado varios programadores, es que no es tan difícil aprenderlo. A diferencia de ROST, por ejemplo, que dicen es más difícil aprender ROST que aprender SICK. SICK no es tan difícil. Y rápidamente puedes empezar a hacer algo. Entonces, está muy interesante. De hecho, una de las cuestiones que ha preocupado a la comunidad de JavaScript sobre Bonn es cómo vamos a mantener los bugs si todo está escrito en SICK. Entonces, solamente gente que sepa SICK puede contribuir con pull request a Bonn. Pero, nada, me encanta porque es una de esas cosas que ellos han obsesionado con la performance. Han tomado cualquier tipo de decisión para performance. Una de ellas, pues, es el lenguaje de programación, ¿no? Y nos lleva a recordar que los lenguajes son herramientas y hay que elegir el que queda mejor para el caso. ¿Te interesa aprender SICK? Déjalo en los comentarios. Y no olvides también suscribirte y activar las notificaciones porque en este canal nos encanta hablar de programación. Todo sobre programación, lives, videos, cursos, todo está aquí, en este canal. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.